Y aquí estamos con Jessica Rodríguez, estamos en Amorcito Recto, es un restaurante uruguayo, una marca registrada aquí y bueno, un montón de cosas para preguntarle, primero darle la bienvenida a Uruguay, si a toda la gente que nos está mirando, a Jessica Rodríguez es una copropietaria junto a su esposo Gastón de lo que es Amorcito Recto y por qué nombre también ya nos contará aquí en San Vicente de Rente. Bienvenida Jessica, ¿cómo estás? Hola Liliana, buenas tardes, bienvenidos a ustedes y bueno, muchas gracias por visitarnos aquí en nuestro negocio, un placer recibirlos. Bueno, la primera pregunta y principal, ¿son los uruguayos que están instalados en San Vicente? ¿Cómo tuvieron esta idea? Contame un poquito cómo nace esta aventura que se está volviendo en México. Bueno, efectivamente ambos somos uruguayos, mi esposo es que conté video, yo soy de Maldonado, ambos venimos en Maldonado, bueno mi esposa desde los últimos 25 años, trabajamos en el futuro de la gastronomía y bueno, hace 7 meses llegamos a España, un país que nos ha recibido extremadamente bien porque es el estar aquí y bueno, ya vinimos con la idea de dejar de hacer este negocio y bueno, aquí estamos tratando de que nos pernozan cada vez más españoles y felizmente cada vez más uruguayos que nos tienen visitados. Bueno, hoy mientras llegamos a Amorcito Recto, que la verdad que es muy fácil de encontrar aquí en el corazón de la edición de Raspein, lo primero que probamos fue un plato al cual añorábamos todos los uruguayos, es la pizza a la piedra. ¿Qué decirle? Los morimos, realmente un sabor único. ¿Cómo se dio la idea de decir, bueno, vamos con otro producto y vamos a imponernos en otro país que ya tiene su historia gastronómica? Precisamente ahí estaba el desafío y bueno, decidimos tomarlo, lo que echamos muchísimo tiempo, qué producto ofrecer, atendemos básicamente a dos libros, uno, dar un buen producto en cuanto a comida y otro, atender al servicio, que sea un servicio personalizado tratando de fidelizar a cada cliente que necesite y bueno, en ese camino estamos. La pizza, la pizza es un producto que le gusta a todo el mundo y el gran desafío puede ser cómo lo ofrecemos, cómo lo ofrecen tradicionalmente en España o algo diferente, ¿por qué no la pizza por metro? Lo pensamos, lo pensamos, lo disfrutamos y dijimos, sí, vamos a animarnos. ¿Por qué no? ¿Quién te gusta? Que así es, estructuralmente habitable. Y bueno, y por ejemplo, ¿quiénes son los que más vienen aquí? Españoles, uruguayos, bueno, ¿cómo es la gente? La realidad es que vienen muchísimos uruguayos, actualmente es el público que se domina, uruguayos que nos han conocido prácticamente de boca a boca y a través de nuestras redes sociales, que ya aprovecho a comentarles que tenemos una fanpage en Facebook que se llama Amorcito Rector, los invito también a que le den me gusta y de ese modo ya poder ver cada producto que expresemos y ahí les comentamos todas las promociones que hacemos. También subimos fotos de todos nuestros clientes, últimamente hicimos un protocolo muy divertido donde la gente sea súper enganchado, vamos a imprimir todas las fotos y a colgarlas en nuestras paredes, de modo que el cliente vea que su visita para nosotros fue importante que no le den me lo tiro, es decir, queremos que ese buen momento que pasara quede en nuestras paredes, así que ahí me sacamos ropa. Algo que me llamó un poco de desayunosamente la atención y creo que a muchos, los televidentes, la gente que mira a través de las redes principalmente, es el nombre, ¿por qué Amorcito Rector? Es un nombre que de repente al principio suena medio raro y que Amorcito suena más quizás a otro tipo de negocio, pero no, este Amorcito tiene una historia de amor, ¿sontala? Bueno, así es, el nombre no es un detalle más, es decir, hay que pensarlo muy bien porque tiene que ser un nombre comercial, un nombre que impacte, un nombre que el cliente lo pueda recordar fácilmente. Aquí no es un nombre común, no es un nombre español, pero bueno, como nuestro producto no es común tampoco, decidimos llevar adelante nuestro nombre que, como bien dijiste, tiene una historia de amor, es nuestra historia de amor personal, con mi esposo Bartón, de hecho nuestras alianzas dicen Amorcito, así nos llamamos prácticamente de primer día, ese nombre cariñoso que uno tiene con el amor de su vida, bueno, es nuestro Amorcito y así se llama nuestro negocio, que también está hecho de forma personal, con muchísimo amor. Bueno, ellos son una pareja joven y ahora ella va a decir cómo le cuenta el Amorcito aquí, la dirección, la calle, mi lugar, específico aquí en San Vicente de Arraspey, pero le deseamos todos los éxitos. Primero porque me encantaría que me cuentes algunos, la dirección y también que me cuentes algunos de estos platos que me estabas diciendo antes, pero claro, después de ponerme la pizza y lo dame en la mesa, sinceramente es impresionante lo rica que es, es el sabor más uruguayo que tengo desde que he llegado aquí a Alicante. Contando los secretos de la comida y de los detalles. Bueno, nuestra cocina es tradicional uruguaya, es decir, tratamos de incorporar aquellos alimentos típicos uruguayos, obviamente la pizza por metro, que la ofrecemos, no ofrecemos una pizza ya establecida, sino hacemos de que el cliente dedica y arme la pizza como más te guste, es decir, acá cumplimos el capricho de cualquier cliente. A veces te pasa que tenés una pizza especial y la vos no tenés ningún ingrediente, querés sacárselo, no tenés más a probarlo, bueno, aquí tú armes tu pizza, a tu medida y exactamente a ti y esto. ¿Por qué hacen medidas? Porque como expresé antes, es una pizza por metro, es decir, puedes pedir por cuatro, cuatro metros, medio metro, un metro, tres metros, lo que quieras, le podés agregar los ingredientes que quieras. Ofrecemos una lista de 24 ingredientes diferentes. Así que bueno, ingredientes 24, o sea que la gente le puede poner todo arriba o se... En realidad nosotros sugerimos, los ingredientes se aplican cada cuatro metros, es decir, esa es nuestra forma de cobrar. Mi esposo que es quien elabora personal la pizza, quien la amase, quien hace cada detalle, sugiere lo máximo de tres. ¿Por qué? Porque si no, no logra latinarse en el horno correctamente y se pasa al queso, o el ingrediente sale frío. Entonces máximo tres. Igual si vimos, como dije, nuestra meta es cumplir caprichos y si el cliente lo hace con más de que dé la gana. Otra cosa, me contaba esta que también tiene el chivito, otro plato subuguayo para que tenemos... El chivito que realmente, junto con la pizza, es el plato más vendido. Chivito de chambira o chivito de pollo. Y también tenemos el tortugón, que es lo más parecido a un caudú, el caudú que realmente nos colaboró en ese sentido, en incorporar. No mucho, quisimos tener simplemente un detalle, con buen agradecimiento a que estamos aquí en España y bueno, a que nos han recibido de forma tan gentil. Tener un detalle de algunos productos. Y bueno, sí, tenemos la plástica ensaladilla, las patatas bravas, que son inspiró, que más colace con la salsa realmente excelente. Tenemos algunos montaditos que hoy en día son tendencias. Pero por el momento no es mucho más que eso. Y si las personas quisieran venir a local, a generar su cumpleaños, tienen capacidad bastante. Veo que estamos aquí adentro, pero hay una calle afuera muy amplia también, así que es solamente llamar al teléfono de Amorcito Rastón y decir, bueno, voy mañana, somos 10 amigos, queremos disfrutar de un chivito. Bueno, uno no, seguramente habrá disfrutar de muchos, varios metros de pizza y realmente, bueno, soy testigo de eso. Pero lo pueden hacer a través de la reserva también. Sí, claro. De hecho, los viernes, sábados y domingo, nosotros sugerimos que se manejen a través de la reserva porque felizmente el lugar está tope. Es decir, no hay lugar. El pasado fin de semana tuvimos que incorporar más mesas porque no había lugar. Cada vez vienen más clientes a celebrar su cumpleaños. Realmente, este es un lugar bien familiar. Vienen familias grandes. El sábado pasado teníamos mesas de 12, mesas de 10, mesas de 15. Y realmente, como podrán ver afuera, nosotros tenemos una bandera que dice punto de encuentro. Es una bandera que diseñó mi pozo, en donde se une la bandera uruguaya y la bandera española porque realmente este ha sido lugar de encuentro. Aquí se han encontrado personas que hace 10, 15 años no se veían y no podían creer que se hayan encontrado. Así que bueno, ese es el camino. Bueno, toda una historia entonces. Principalmente este mensaje va para todos los inmuebros que nos ven, pero obviamente que la gente entera está abierta para todas las nacionalidades. Sabemos que vivimos en una ciudad donde hay mucha diversidad. Hay gente de todos lados y eso nos encanta porque de eso aprendemos y a esto apuntamos. Hoy nuestra entrega de Urubés es aquí, con la producción de Urubés, es aquí en Amorcito Alicante, pero sin duda hay muchos uruguayos entendedores perdidos en toda esta comunidad valenciana y por qué lo decir pasa afuera también. Así que desde acá los saludamos. Yo particularmente me voy a elegir una ficha, pero te agradezco. Éxito ya lo tiene. Le deseo más éxito. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes nuevamente por la visita y aprovecho por toda la oportunidad para reiterar nuestra página en Facebook, Amorcito Recto, Recto sin tilde. Ahí le dan me gusta y bueno, ven todas las publicaciones, las promociones, a qué nos estamos dedicando. También ven los nuestros clientes que nos visitan. Y el postre de Chacá, que ya es un flor. Bueno, el postre de Chacá que lo lanzamos la semana pasada, realmente fue increíble. En nuestros postres lo que estamos tratando, de hecho en nuestro segmento de dulces, se trata de los postres de la abuela. Tratamos básicamente de recordar aquellos postres que nos hacían nuestros abuelos. Y bueno, el postre de Chacá lo lanzamos exclusivamente a pedido de nuestros clientes y ha sido un éxito. Junto con él tenemos el salchichón de chocolate, que lo hace especialmente mi esposo, realmente delicioso. Y el martín tierno, que mi esposo hace todo. Mi esposo cocina y yo estoy a cargo del servicio, así que hacemos el equipo perfecto. Bueno, muy bien. La verdad que es una pareja encantadora, muy simpático ambos y muy profesionales, por cierto, así que no se van a arrepentir. Vengan a Amorcito Recto, el establecente de Rackpain. Bueno, chau. Muchas gracias a todos. Yo me voy a dar la pizza, que tal vez está pronta. ¡Está pronta la pizza! ¡Los esperamos!